Muy temprano en la mañana Se levanta a trabajar Proveció que a su familia Siempre iría a proteger Dedicado y esforzado Sin quejarse alguna vez A los hijos y a su esposa Siempre fiel Ese es mi padre Por toda la vida Estaré agradecida Siempre voy a honrarte Ese es mi padre Por toda la vida Estaré agradecida Siempre voy a amarte Te quiero mi madre No voy a olvidarte Siempre te amaré Muchos años ya pasaron Y el Señor me lo ha guardado Ante Dios y ante la gente Hoy prometo protegerte A mi madre, mis hermanos Nos has dado tanto amor Siempre quiero darte todo lo mejor Ese es mi padre Por toda la vida Estaré agradecida Siempre voy a honrarte Ese es mi padre Por toda la vida Estaré agradecida Siempre voy a honrar Siempre voy a amarte Te quiero mi padre No voy a olvidarte Siempre te amaré Te quiero mi padre No voy a olvidarte Siempre te amaré